Bueno, cariño, creemos que ha llegado el momento de decirte... Es mejor que te enteres ahora y por nosotros que somos tus padres, y no más adelante. Exactamente. Eres adoptada. Bueno, pero se lo ha encajado bastante bien. Y ya no nos lo puede echar en cara. Nunca. Te lo hemos dicho. Gracias.